hoy voy a hacer la instalación y la configuración del mi tv stick de xiaomi adelante el intro hola a todo el mundo yo soy albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de tecno y foto la verdad es que ya hacía un tiempo que quería probar este dispositivo el mi tv stick de xiaomi es un dispositivo que cuenta con android tv de forma oficial y que también incorpora un chrome cast de google aquí o sea que con un solo dispositivo vamos a tener todo lo bueno del chrome cast y todo lo bueno del android tv y todo ello por un precio bastante competitivo ya que me ha costado de acuerdo que estaba en oferta pero alrededor de 20 euros o sea que por un precio muy competitivo pues vamos a tener un dispositivo que es android tv y chrome cast y como no pues vamos a abrir la caja y ver qué hay adentro lo primero que podemos encontrar son los manuales de instrucciones la garantía y papeles de estos que siempre vienen con todos los dispositivos a continuación podemos encontrar el cargador que en dispositivos de este tipo se recomienda utilizar siempre el cargador que viene con el dispositivo y no los usb que vienen con la tele ya que los usb de la tele por norma general no dan la energía que estos dispositivos necesitan así que recomiendo siempre utilizar el cargador que viene con el dispositivo a continuación como no pues podemos encontrar el cable un micro usb que es el que alimentará el dispositivo tiene una longitud de un metro aproximadamente y bueno al menos en mi caso si es suficiente para llegar desde el enchufe de la pared hasta el dispositivo aquí el mando a distancia con un botón directo de acción sobre el asistente de google botones directos a netflix y a prime video botón de subir y bajar el volumen y aquí a la punta el micrófono con el que hablaremos al asistente de google y ya para acabar pues encontramos el dispositivo en sí con una única entrada micro usb para la alimentación no sirve para nada más esta entrada y bueno pues ya vemos un dispositivo todo negro con el logotipo de la marca pues muy bien ahora que ya hemos visto todo lo que lleva la caja está que es lo estrictamente necesario para poder utilizarlo lo voy a conectar al televisor y vamos a empezar a ver cómo instalarlo aquí está empezando a cargar ya y lo primero que nos pide es poner el y voy a pulsar el botón central del mando así que lo voy a pulsar me pide seleccionar el idioma voy a seleccionar español de españa región aquí tenemos que seleccionar nuestro país y voy a seleccionar españa un momento quieres configurar tu tv rápido con tu teléfono android pues le voy a decir que es cielo vamos a hacer de la forma más fácil que hay le voy a dar en continuar configuración rápida en el teléfono que ya estoy grabando la pantalla vamos a entrar a google y vamos a escribir esto configurar mi dispositivo ok google confirma configurar mi dispositivo empecemos y le doy en siguiente está buscando el dispositivo conectando ahora tenemos que verificar que el código de la pantalla y de la tele sea el mismo veo que es el sí y le digo siguiente copiar en dispositivo copiar en dispositivo copia tus cuentas de google y restauro con tu copia de seguridad de google si está disponible le voy a dar en copiar seleccionamos la cuenta que queremos utilizar y me pide a la contraseña y se la voy a poner le doy en iniciar sesiones ahora sí está copiando la cuenta ya casi has terminado continúa con la configuración en tu mitv le doy en cerrar aquí el dispositivo móvil término de servicio a aceptar ubicación ubicación permite que google use la ubicación del dispositivo sí ayuda a mejorar android pues sí aquí nos dice si queremos activar el asistente que lleva el dispositivo le voy a dar que activar siempre es bueno tener un asistente continuar resultados personales activar aquí ya pueden ver que yo activo todo lo activable instalar otras aplicaciones no voy a instalar nada de lo que pueda sugerirme aquí le digo en continuar le doy al botón de la derecha este de aquí y nos hace como una explicación de lo que podemos hacer con el dispositivo aquí como lleva chromecast nos está diciendo que desde el teléfono podemos enviar a nuestro dispositivo tenemos que aceptar los términos y condiciones si no no podremos utilizar el dispositivo y ya tenemos aquí nuestro dispositivo activado ahora aquí pues ya podríamos configurar nuestra cuenta de netflix nuestra cuenta de prime video nuestras cuentas de youtube y aquí podríamos añadir más aplicaciones que como vemos tenemos del play store oficial como lleva el android tv oficial pues podemos instalar aplicaciones del play store oficial yo ahora no lo voy a hacer después aquí ya pues es cada uno buscar la las aplicaciones que necesita e irlas instalando espero que este vídeo les haya sido de utilidad si es así denle a like suscríbanse al canal que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo denle a la campanita para que youtube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de tecno y foto un saludo que es un saludo